En tu dinero esta noche bajo tensión se encuentra este miércoles Puerto Príncipe por la persistente escasez de combustible en Haití desde hace varias semanas, lo que ha disparado el precio de los productos básicos. Un galón de gasolina cuesta 12.8 dólares, oigan bien, y nosotros nos estamos quejando. Algunas estaciones están cerradas, motocicletas protestaron o motociclistas protestaron contra esta escasez. El tráfico ha disminuido en varias comunidades y las ventas del mercado binacional también han disminuido, lo que no es bueno de este lado de la frontera, precisamente. Nos vamos allá a Dajabón con César Montesinos. La falta de combustibles en varios pueblos de Haití agudiza la crisis de ese país, según manifestaron algunos haitianos cuestionados sobre la situación aquí en la zona fronteriza, también manifestaron que la falta de productos comestibles en Haití y el sobreprecio que se le aplica a lo mismo, contribuyen para ampliar la crisis de ese país. Muchos crisis, muchos problemas en Haití, muchos problemas, muchos problemas en Haití, muchos problemas. Pero ese falta de combustible es una forma, porque en el país hay combustible. Parece que es una forma que se hace para que... En toda la bomba de gasolina hay gente que lo vende afuera, pero en la bomba no se le puede encontrar gasolina, eso es un problema. No tenemos ni comida ni gasolina, es un pequeño grupo de oligarcas los que lo controlan todo. Hay mucha crisis en Haití, no hay nada, no nos hayan echado un día de trabajo. De no llegar el combustible a cabo haitiano, Juana Méndez, Polibertet y otros pueblos que conlidan con la frontera dominico haitiana aquí, y específicamente con Dajabón, cientos de haitianos tratarían de pasar a buscar el calburante a Dajabón y otros pueblos de la frontera. En la frontera dominico haitiana aquí en Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. La economía del país crecerá un 5% al cierre de este año, así lo reiteró este miércoles el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, al sostenere una reunión con una delegación del Banco de Inversión J.P. Morgan con el objetivo de pasar revistas sobre los avances en temas estratégicos. El referido Banco de Inversión ratificó su interés en mantener una relación de largo plazo en el país y en formar parte del desarrollo de soluciones y productos innovadores que permitan continuar potencializando el desarrollo de los mercados financieros de la República Dominicana. Seguimos como país reafirmando nuestro liderazgo en la región, siendo un modelo a seguir, pero a la vez esto nos da una oportunidad de fortalecer el multidestino. Bueno, hablando del ministro de Turismo, República Dominicana asumió este miércoles la presidencia protémpora del Consejo Centroamericano de Turismo para avanzar en el fortalecimiento de los lineamientos regionales y alcanzar así mayor desarrollo de la industria turística que tiene un gran impacto en las economías de los países miembros del sistema de integración centroamericano. El ministro David Collado recibió la bandera del sistema de integración centroamericano sustituyendo en la posición a su homólogo de Panamá, Iván Esquilzen. Tanto Collado como el canciller destacaron la importancia de trabajar unidos en pro del desarrollo del turismo que se ha convertido en la tabla de salvación de las economías. El presidente anunció inversiones por más de 2 mil millones de pesos en la provincia Peravia donde inauguró la primera fase de una planta de tratamiento de aguas residuales construida por INAPA con una inversión superior a los 312 millones de pesos. El jefe de Estado afirmó que durante años pasados los gobiernos estuvieron dando excusas para no atender los problemas que iban creciendo, agregó que solo en el municipio de Baní la obra beneficiaría a unos 87 mil habitantes. Durante su estadía en esa comunidad también dio el primer palazo para la remodelación del hotel en Nuestra Señora de Regla donde el gobierno dice invertirá alrededor de 225 millones de pesos. Pero desde que hemos llegado al gobierno tenemos una obsesión, avanzar rápido y sin parar para poner en marcha todas las obras necesarias y posibles para solventar estos problemas. Problemas como el que aquí se da. Con un sistema que no puede dar servicio satisfactorio a la demanda actual de la población era simple y llana y puramente inaceptable. El mandatario además participó en un almuerzo con más de 400 jóvenes emprendedores de la provincia de Peravia a quienes les prometió apoyo de parte del gobierno. Las monedas para ustedes que están invirtiendo en las criptomonedas, el Bitcoin hoy se cotizaba a 20 mil 303 dólares con 48 centavos. Entre tanto, el Ethereum cerró a 1,117 con 57 centavos. Vámonos con el dólar y el euro. El dólar, la compra, 54 con 52 para la venta, 54 con 74. El euro, entre tanto, 53 con 50 y para la venta, 57 con 50. Eso de acuerdo a los datos del Ban Reservas. El petróleo intermedio de Texas, recuerden, es el referente para establecer los precios de los combustibles cada semana aquí en el país. Se cerró bajando considerablemente, 95 dólares con 81 centavos. Qué diferencia de hace unas cuantas semanas. El galón de gasolina premium permanece a 293 pesos con 60 centavos. El de regular, 274 con 50. El óptimo, 241 con 10. Gasoil regular, 221 con 60. Y el GLP, vendiéndose a 147 pesos con 60 centavos. Para este jueves se prevé una disminución de las lluvias, todo esto debido a que comenzó a alejarse el territorio dominicano, una vaguada que estaba incidiendo sobre el territorio dominicano. Así lo informó Meteorología. Señaló además que las temperaturas se mantendrán calurosas, o sea que mucho líquido. Todo esto debido a la época del año, a ese viento cálido del este sureste y la incursión del polvo sahariano. Entre sorpresas, indignación y hasta cierta incredulidad por el cúmulo de escándalos de corrupción multimillonarios en perjuicio del erario, el caso Medusa ha centrado la atención pública y creado grandes expectativas sobre la posibilidad de que por primera vez en décadas se pueda sentar un precedente de adesentamiento en la gestión administrativa del Estado. Lo que se describe en el expediente acusatorio desafía la imaginación más creativa y luce tan increíble que parece extraído de un relato de novela. Pero los hechos y situaciones que allí se narran sitúan a la Procuraduría durante la gestión de Jean Alain Rodríguez no como un órgano sujeto a la ley, sino como un suprapoder con capacidad de hacer y deshacer. El Ministerio Público, con toda su estructura de fiscales anticorrupción, ha realizado en este caso una profunda y bien pormenorizada investigación en un voluminoso expediente fortalecido con muchas evidencias, también con los detalles precisos ofrecidos por testigos que han colaborado ampliamente en estas pesquisas. Participación Ciudadana y otros representantes de la sociedad civil han reconocido el gran trabajo y el esfuerzo de esas indagatorias y esperan que cuando se llegue al juicio de fondo en un proceso que promete ser histórico, se pueda hacer justicia y sentar las bases para que la corrupción administrativa deje de ser como ha sido hasta ahora. Un flagelo que ha permitido desfalcar miles de millones de pesos de los fondos públicos con el agravante que la gran mayoría de esos escándalos ha quedado cubierto con un manto de impunidad. Mientras la población sigue este proceso con atención y pacientemente espera, algunos agudos observadores han comenzado a señalar que independientemente de las múltiples irregularidades administrativas detectadas, el caso Medusa podría tener otras implicaciones y conducir a otras consideraciones, haciendo una retrospectiva en el tiempo. O sea, en ese sentido, sin ser juristas, plantean algo atendible y nada trivial. Por ejemplo, si las acusaciones que se le formulan al principal acusado, todas muy precisas y bien documentadas en este voluminoso expediente de más de 12 mil páginas, podrían de hecho descalificar, poner en entredicho y cuestionar todos los actos realizados por ese funcionario en su calidad de Procurador General de la República. La justicia dominicana tiene ante sí un gran reto y a la vez una gran oportunidad de recuperar la credibilidad y de fortalecer los instrumentos institucionales para que los recursos públicos no estén a merced de quienes buscan el lucro personal de esas posiciones en que deben ser celosos vigilantes del patrimonio de todos los dominicanos.